Este jueves se llevó a cabo el primer foro regional de la IFAM en Veracruz, que tiene como objetivo que las organizaciones civiles y la Universidad Veracruzana generen un diagnóstico de cuál es la situación de la violencia familiar, la pobreza y la exclusión, para posteriormente colocar el resultado de las agendas gubernamentales, explicó Arturo Narváez, director de la Asociación Civil Matraca. Estos temas en la agenda pública y en las agendas gubernamentales, para lograr un esfuerzo conjunto entre las organizaciones locales, generar acciones de incidencia en política pública con las organizaciones locales, pero también que la academia, por eso lo estamos haciendo con la Universidad Veracruzana, que la academia también pueda sumarse a este esfuerzo a partir de desarrollar investigación y divulgación sobre temas específicos. Recordó que hasta la cifra oficial del año 2009, México contaba con 208 mil niños y niñas en situación de calle y cuyas edades van de los 5 a los 17 años. Sin embargo, desde entonces no se ha podido erradicar la visión que tienen las autoridades respecto a este problema social. Nos parece que hay dos desafíos, en política pública incidir para este sistema estatal de protección de derechos y a lo interno es generar, desarrollar acciones socioeducativas para atender a esta población en restitución de derechos, educación, salud, recreación, participación. Por último, aseveró que se espera que con este tipo de foros, las autoridades involucradas en combatir estos problemas puedan establecer un diálogo con las asociaciones civiles. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.